El director de turismo de la Intendencia de Colonia, Martín de Freitas, manifestó que el departamento cuenta con una propuesta variada para estas vacaciones de julio, donde se espera una buena concurrencia de turistas. Hay una inversión muy grande de la Intendencia en espectáculos en todo el departamento, en eventos culturales, también eventos para los que no puedan salir, o sea, para la gente que quizás no se pueda tomar vacaciones, que son del departamento, en los distintos barrios. A su vez, Colonia ofrece una diversidad muy grande en cuanto a productos turísticos, no solamente el barrio histórico de Colonia del Sacramento, la gastronomía con tanta identidad, sino que a pocos kilómetros uno tiene muchas cosas para hacer. Podemos ir a un museo, podemos ir a la Plaza de Toros, podemos ir a una bodega, a 13 bodegas si se quiere, podemos recorrer turismo rural, caminar por la Rambla, hacer también un poco de costa, deportes náuticos. Hay tanto para hacer en Colonia que uno puede llenar perfectamente sus vacaciones aquí y a su vez tener de manera gratuita, en muchos casos o si no pagando sumas realmente muy atractivas, espectáculos para niños en los distintos lugares culturales o mismo en Plaza de Toros que tenemos plagado de eventos estas semanas. La cartelera completa se puede ver en www.colonia.gov.uy barra turismo. Por su parte, el presidente de la Asociación Turística, Andrés Castellano, remarcó que las reservas a último momento es una dinámica que se ha ido consolidando en el último tiempo. Entiende que hay buenas perspectivas para esta semana y advierte algunas señales de recuperación de turismo argentino. El fin de semana pasado, el último de junio que fue extra largo en Argentina, fue un síntoma para nosotros. Lograr jueves, viernes y sábado más de 90% de ocupación y que de esa ocupación el 90% sea argentino, nosotros ya tenemos el dato que el argentino quiere venir a Colonia y que si puede pagarlo viene. Comparativamente, Argentina valorizó su moneda en el último tiempo, de manera que los precios en Argentina se encarecieron rotundamente, equilibrando un poco la balanza turística y ahí entramos a competir de manera más lógica. ¿Cuáles son los establecimientos más requeridos? Bueno, en general los hoteles, la hotelería de cadena, sobre todo para el público uruguayo, siempre elige hoteles más grandes, hoteles que tengan más servicios. Como contracara de eso, el público argentino elige un poco mixto y el extra región elige especialmente la posada boutique. Bueno, Colonia tiene una oferta muy variada, de mucha calidad y ahí estamos. Y creo que comparativamente estamos en muy buenos precios, así que vamos a estar, como siempre digo, con una sonrisa y un abrazo para recibir a los turistas que quieren venir. Desde Colonia, para Modo País, Darío Izaguirre, Canal 5. Gracias.